Que creyeron en sí mismo y lo lograron con el peño Directo de Miami El show de toro loco Darte reactivo en Power Lo que pueda con nosotros El show de toro loco From Miami pa' mi gente ¡Aprenda! Estamos sacando nuestras selfies Con uno de los reyes del reggae en Colombia Rust Mistafaya Lo dije bonito, ¿no? Con ese acento chileno Rust Mistafaya Gracias, muchas gracias Tiene realmente una historia fascinante De supervivencia Cuéntanos a nuestros toros fans Lo que te pasó en Nueva York Bueno, lo que pasó en Nueva York Fue una historia, digamos así Un poco de supervivencia Digámoslo así Tuve un accidente En el cual caí cinco pisos Por el elevator shift Por el hueco de un elevador Algo así Y pues bueno, nada Tuve un proceso en un hospital Donde tuvieron que hacerme una amputación Para poder, digamos, continuar Porque se me estaba infectando Mi cuerpo completo El brazo, todo Y pues nada Fue un proceso bastante fuerte Sí Yo soy músico Soy chef Y debido a eso Tuve que reinventar mi vida Pues bueno, como saben Uno tiene que volver a empezar De ceros Exactamente Nacé nuevamente en Nueva York Como dicen Renací Y esa es la historia Cuéntame una cosa Porque tú claramente Tienes una historia De resiliencia Y de seguir adelante Y aún así Pese a esas experiencias Que a veces nos pone en la vida Lograste el éxito ¿Cómo ha sido para ti Alcanzar ese éxito Y mantenerlo arriba de eso? Y bueno Digámoslo que ha sido un proceso largo Un proceso duro Digámos He tenido que sortear muchas situaciones En este camino Mucha gente Bueno Es, digámoslo así Como lo que he venido haciendo Con la música Desde hace unos años Y pues bueno No ha sido fácil He estado en California En Nueva York En Miami En varios sitios Tratando de exponer mi música Tratando de llevar a todo el mundo Este bueno Y pues bueno Hoy tenemos el resultado Estamos a punto de lanzar Un nuevo álbum Un nuevo sencillo Feliz por ti De verdad que sí Gracias Y bueno Realmente pienso que eres Una fuente de inspiración Y de lucha Por los sueños Así que toro fans Nada es imposible Y a regresar Vamos a medir la fuerza De los invitados Y aún hay más No se muevan Que ya regresamos Señores Pero llegó la hora Me tuve que rescatar Porque tenían Esas mujeres Tenían a Rafa ahí Loco papi Quienes que venir Por acá con nosotros Oye Tenían locos Esas dos mujeres La barra Aunque yo te vi Bastante tranquilo No te vi Que estaba como que Disfrutada con eso Pero me los traje Para acá Porque yo necesito Saber Estos hombres Tan talentosos Cómo está la fuerza De la mandalia Dale, dale Mi hermano Me tiro al medio Empiezo yo Vamos Vamos Bueno, tengo Cuánto tiempo Tengo para darle No hay tiempo Nada Que te concentres Y lo des todo Adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Esa crema Se la voy a llevar A mi marido Categoría Superman Él lo dijo Que esa crema Te nutre Y mi portugués Me quitó Hacer un millonario Con esa crema Carlos Mira como Carlos está ordenando Y ordenando Él está Ándolo Sí, sí No, no, no Te veo que son potes Potes Los que se están ordenando El amor Te la pusieron dura Pero No sé No sé No sé No sé Pero Todo lo que yo digo No sé De un doble sentido No puedo hablar Nada Serio Trata de darle No piense que no No has usado la crema Todavía Pero dale Por favor Hay que comprar Bueno, dale Dale Vamos para allá ¡Ay Dios! Eso es tremenda Derecha ¡Qué maravilla La alegría Que me da a mí Cuando veo varones así Porque lo que yo tengo aquí Es un asilo anciano ¡No, no, no! Señor ¡No, no, no! ¡Puíralos allí! ¡Ay Dios mío! La cara de ellos Por Dios, por Dios Pero los quiero Los quiero Perdón He acabado con ustedes En este programa Los quiero Los quiero De verdad que los quiero Y a quien quiero mucho Yo también Es a mi bella CA Que ustedes saben Que se dan un premio Por Nueva York Por esa niña Para cobrar Un cheque bueno Hace de todo ¡Qué niña más trabajadora! Mira lo que hizo 100 llamas por allá En León Vamos a ver Una historia extraordinaria De vida Qué bueno Tenerte acá con nosotros ¿Dónde yo puedo Conseguir tu música? Ya que sean niños Que se dan a hablar ahí Yo me quedé con ganas Sabes dónde puedo Escuchar tu música Bueno, bueno Mi música ya está disponible En todas las plataformas Para los que quieran Acceder a ella En Spotify Deezer YouTube En todas las plataformas digitales También pues Próximamente Vamos a estar haciendo Un lanzamiento De nuestro tercer single Con mi banda Grass by a Band Pero bueno De lo próximo que se viene De la música Que estamos escuchando Lo dejamos en pantalla Y ahí estaremos contigo Y mi amor Señores, qué noche tan increíble La hemos pasado espectacular Gracias Roberto Gracias Raz Gracias Carlitos Te quiero mucho Gracias Omar Te amo Te amo desde el día En que te vi Oye, no hables más No hables más Pero no hables tanto Conéctense Toro Fans Que esto está buenísimo Y los quiero mucho Porque ustedes saben Que este es el Toro Loco Show De Miami ¡Papri gente! ¡Opa! ¡Opa!